O como esta mujer, que sigue en el cortejo, abstraída mirando una imagen que ha quedado reflejada en su paño. Una figura de Ramón Álvarez, inspirada en la Venus de Milo. María Verónica, que para esta procesión de Jesús Nazareno es todo un símbolo. Aquí todos nos hacíamos hermanos de paso para pasar posteriormente a la soledad. En la Verónica, generaciones de Zamorano se curtieron en la penitencia de los hombros. Es el paso más bellamente adornado, con algún exceso floral parece, en las rosas. Pero es que es la patrona del gremio de tejidos de Zamora, puesto que este gremio la dona a la cofradía en 1885. La talla, ya decíamos, Ramón Álvarez. Verónica, que etimológicamente viene de vero icono, verdadero icono. El verdadero icono que es el rostro de Jesús plasmado en el lienzo. La figura, como sabemos, no es evangélica. No existe este personaje como tal, pero debiera haber existido. Porque la valentía de la mujer, haciéndose paso entre la multitud, si no fue esta en concreto, pudo ser otra u otras muchas que llegaron ante ese rostro sangrante del nazareno, el gran taumaturgo realizador de milagros que ahí estaba postrado y vilipendiado y quiere ejuarle un poco el sudor envuelto con la sangre. El pasaje aproximativo sería el de los hechos de los apóstoles. Escuchadme, israelitas, os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron y vosotros por mano de gentiles lo matasteis clavándole en la cruz. Eso dicen las escrituras, pero el corazón de un poeta zamorano como Baldo Santos le escribe hace años a esta madre que acude a limpiar el rostro. Lo de menos el nombre. Mujer es lo que importa. Tu estatura mujer no está en el libro, pero a dos mil cuaresmas unos hombres te pasean en yesta de hermosura y cariño. Nadie sabe quién eras, mas todos te sabemos de corazón tan bello que rompiste las olas de Galerna un día de Nisán en Parasdebe fue tuyo el sufrimiento compartido del hombre, eterna víctima del eterno poder. El nombre es lo de menos, mujer es lo que importa y eso que no escribieron tu gesto hermoso en aquel libro. A tal rasgo de generosidad, tal abundancia de flores. Otras verónicas, diarias. Parecen de las hermanitas, de los ancianos de San Parasdebe. Siervas de María. Las de la derecha, las otras. Pero bueno, no entremos, sino simplemente digamos que son personas consagradas en cuerpo y alma a Dios y a los hermanos hombres. Escuchamos la música. ¿Qué banda es? Talver. La banda de Salamanca. Ciudad 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 de Salamanca. ...y tratándolo con desprezio y impendio, que es lo que hacen con Jesús. Ese modesto grupo fue costeado por la Junta de Fomento de Semana Santa en 1902 y sustituyó al primitivo que hiciese un tal Manuel de Borja en 1668. La desnudé fue realizada por el delbaíño José María Garros. Hay que recordar que esta procesión ha subido esta madrugada hasta el Calvario de las Tres Cruces, antaño despoblado a las afueras de la ciudad, fuera de las murallas, donde simplemente había unas cruces de piedra. Hoy día es una moderna avenida, casi es el centro de la ciudad de Zamora. Luis Felipe, es Luis Felipe Delgado de Castro, quien nos acompaña en la transmisión realizando los comentarios. Luis Felipe, pero desde las 5 de la mañana sin hacer pausa...